93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo creces, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante por eso suscríbete a que me ha de aquí mi fran, porque aquí ya subo todas las funciones de mandona y muderkin y más cosas, si aflamos una de las casas del dragón, pues el villano principal va a ser de esta temporada, amont, así es, el va a ser el villano principal, y ojalá que muera esta temporada, porque el villano que muera este desgraciado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!